Música Eso Pues dímelo ahora Es hasta febrero, hasta marzo, hasta enero Hasta febrero Estamos negociando la vacación del señor Gulco Diego, ¿cómo estás? Diego Gulco, buen día Muy bien, buen día ¿Todo bien? Don Gringo González Oye, me acabas de dar la noticia que este es tu último programa del año 2022 De este año sí Oye, qué dramático esto ¿Y qué van a hacer los cinéfilos? ¿A qué fuente van a recurrir? ¿De qué agua van a beber? Gravísimo, ¿no? No, tremendo, tremendo Ya le estás generando un estrés Haremos una cosa En el Facebook de Nada Que Ver Del programa que venimos emitiendo los domingos Vamos a ir poniendo algunas recomendaciones Para lo que queda de fin de año Ya que el gringo no me deja tomar vacaciones Tranquilo No, para nada Para nada Merecidas vacaciones que se va a tomar Diego Lo que estamos negociando es tu vuelta ¿No? Porque ya no estás la próxima semana bien Pero ¿cuándo vuelves? Ese es el problema Primero vuelves No, estoy en enero Pero voy a estar con varias cosas ¿Qué se yo? Estamos hablando de febrero Febrero Después del carnaval Porque es largo febrero Y no me hagas madrugar mucho Bien, ok, perfecto Yo no soy como vos Trato hecho Nunca he sido No, está bien Es mejor Más bien cuando yo estoy llegando Tú estás volviendo Una cosa así Algo así Dale ¿Qué novedades, Chico? ¿Cómo viene el jueves? Bien, con alguna Es decir, son recomendaciones Que creo que hicimos el jueves pasado Pero teníamos un desfase de fechas ¿Ya? De inicio había un estreno nacional Muy, muy importante Que lo que pasó es que la semana pasada Fue el avant premiere El pre-estreno ¿La película de Rodrigo Bellas? Sí Y se estrena efectivamente hoy en todos lados Ayer fue la gran premiere en Santa Cruz La ha venido haciendo en las distintas regiones Con muy buena repercusión Y bueno, ahora se está estrenando Oficialmente ya para el público entonces A partir de hoy A partir de hoy, sí ¿Cómo se llama la película? La película tiene un lindo título Se llama Boy Rojo Sangre Red Blood Ox En inglés Y lo digo en inglés Porque la película está En gran parte hablada en inglés Está protagonizada por una pareja de actores Norteamericanos Y una gran actriz boliviana Andrea Camponovo Y sucede en Tarija Y en unas zonas boscosas de Nueva York Está filmada en ambos lugares Es un poco de terror, ¿no? Es como de... Suspenso Sí, de un thriller psicológico No es de terror propiamente Pero sí es bien inquietante Y atemorizante Está muy bien hecha Tiene muy buenas actuaciones De los tres protagónicos Y otros más Muy excelente fotografía Linda música No, está muy bien La verdad la recomiendo ampliamente Es para mayores de 18, por supuesto Es fuerte Te deja así sacudido Y bueno Quienes tuvimos la fortuna De ir a la premiere Tuvimos además Una serie de comentarios Que dio el propio Rodrigo Bellot Ahondando en la temática De la película Que... Que no es lo que parece Que va a otra cosa Pero aún así Sin saber necesariamente eso Y no lo voy a adelantar Para no espoilear O no crear perjuicios en la gente Pero... Incluso a mí No sé si me gustaba más No saber tanto Porque te deja... Claro Zumbando un montón de cosas ¿No? De acuerdo Vale la pena Realmente mirá Este ha sido un año Increíble para el cine boliviano Se han estrenado películas Como nunca Muchas de ellas Muy buenas realmente Y no porque lo diga yo Sino porque han tenido Repercusión internacional Muchísimos premios Etcétera, etcétera Y además lo que es muy lindo Muy interesante Es que son una diversidad De estilos y de géneros Que pocas veces se ve Qué sé yo Me acuerdo en los noventas En algún momento de esa década Que en la Argentina Hubo todo un movimiento De nuevo cine Que tenía como un estilo en común De alguna manera Y había temáticas urbanas Marginalidad Qué sé yo Que se repetían bastante Que estaban muy presentes En cambio en el cine boliviano Ahora tienes una diversidad Bárbara Hay comedias Hay dramas Hay películas Más de iniciación juvenil Hay de todo Y vale la pena Lo que es importante Que el público vaya Así que usted Que me está viendo por ahí Deje la molice Apague las plataformas Y si va al cine Por una vez Si compre las pipocas Pero en vez de superhéroes Y esas cosas Que ya van a llegar Vaya a ver cine boliviano Le va a ser bien Al cine boliviano Y también a usted Qué bueno Buen consejo Esto se estrena entonces Hoy ¿Dónde? ¿A qué hora? Se estrena en las salas En todo tipo de salas Cinematecas Salas comerciales Multisalas Etcétera Etcétera Perfecto Importante Este fin de semana Ir a verla ¿No? Sí Siempre hacemos Esa recomendación Y también están Todavía con vigencia En algunas salas Utama La película La gran película Nacional De Alejandro Loaiza Que ya va por 41 premios internacionales ¿Qué tal eso? Impresionante Algo Algo nunca visto Nunca visto Y también está Seudo En la Cinemateca Buenísimo Un thriller policial De Gori Patiño Buenísimo A propósito de Utama Hoy el periódico Opinión Publica una información En sentido de que ayer Se había conocido Una suerte de prelista O algo así De todas las películas Que están ahorita Aspirando a entrar Ahí Al Oscar ¿No es cierto? Como Ah Puede ser ¿Sí? Sí, sí Porque el Oscar Tiene varios pasos Primero Cada país Manda su selección Exactamente Entonces ahí puede haber Qué sé yo Si somos 180 países Habrá 179 Compitiendo para mejor película No norteamericana Exactamente Algo así Pero después van haciendo La short list La lista corta Claro Pero en esta lista En esta lista larga Si se llama así Está Utama ¿No? Fíjate Dice Un comunicado Que hizo ayer la Academia Ah, genial El Oscar Dice que Ha mostrado Unas extensas listas De producciones Que aspiran A la preselección De tres candidaturas Mejor película de animación Mejor película documental Y mejor película internacional Ahí es donde entra La Sí, le cambiaron hace unos años El nombre a la categoría Se llama así ahora Mejor película internacional Exactamente Y fíjate Aquí está hablando Justamente del tema Mejor película internacional Dice Los 92 largometrajes internacionales Son 92 Escucha eso 92 Enfrentan una dura competencia Ya que entre ellas Están realizaciones De cineastas consagrados Por ejemplo Bardo dice Falsa crónica De unas cuantas verdades De Iñárritu De Iñárritu ¿No es cierto? De México Y claro 1985 Argentina 1985 Que es de Santiago Mitre Sí, sí Que es la nominada Y aquí fíjate Que mencionan otras películas ¿No es cierto? Está Por ejemplo Blanquita de Chile Los reyes del mundo De Colombia El empleado y el patrón De Uruguay Marte 1 De Brasil Domingo y la niebla De Costa Rica Lo invisible de Ecuador Bantumama De República Dominicana El silencio del topo De Guatemala El cumpleañero de Panamá Etcétera Y bueno En esta reñida carrera Dice Aparece la película Utama ¿Sí? Del gran director paseño Alejandro Loaiza Así que bueno Ahí está la cosa Sigue Sigue en carrera Que eso es lo importante Entiendo que Después de esta preselección Hay una más Creo que en un mes O algo por el estilo Donde irán quedando Donde claro Van filtrando Entonces van quedando menos Y bueno Ya a finales A inicios de marzo Creo que son Los Oscars Solo llegar ahí A la nominación Y a Olvidate ¿No? Sí, sí Eso sería Ya estar entre esa lista corta Es muy importante Impresionante Bueno Muy bien ¿Qué más tenemos? Después tenemos Una película En el ciclo de cine alemán Que tiene la Cinemateca El día de mañana A las 7 de la tarde Es una Comedia Juvenil Bastante entretenida Que se llama Misión Uija Funk Un nombre raro ¿No? ¿Uija es la...? Uija No sé U-I-J O Uliath Funk Ah Puede ser también ¿Te resulta más esclarecedor? Lo de Uija Me llama la atención Porque es el juego famoso ese ¿No? Que es contacto con los seres Pero sí Pero quizás es eso Pero bueno Es una historia de jóvenes Ya Que viven Una serie de aventuras Y plena desechanza Me parece que es Uija Ahí veo algunas cositas Que sugieren Uija Mirá Ahí está Una llamita paseando en Berlín Interesante Sí De la directora Bárbara Kronenberg Ahí está Esto no se No se exhibió en Bolivia O sea No, no Es una película muy reciente Desde principios de este año ¿Ya? Sí Y está dentro Misión Uliath Funk Uliath Nada que ver con Uija No confundir con Iija Qué lindos títulos Que nos inventamos No Buenísimo Si fuéramos tituladores Bueno Esto entonces Cinemateca Está en una función única Mañana a las 7 de la noche Bueno Recomendable Sí Y por otro lado Bueno Volvemos a una película De terror Así es como la han presentado Es un romance Romance Caníbal ¿Cuál se llama? No Yo le pongo Valgénero Porque parece que hay algo Medio caníbal Es una historia de amor Entre esta chica Y el protagonista ¿Llevan su amor hasta el canibalismo? Algo así parece Qué tremendo Hasta los huesos Bueno Qué nombre ¿Qué es una ¿Terror? ¿Suspenso? ¿Qué sería esto? Sí Por lo que yo he visto Está catalogada como de terror Ajá No sé exactamente Y bueno El director Viene con muchas recomendaciones Los actores Este Timothy Chalamet Ha sido protagonista de Dunas Y varias otras películas recientes Bien destacadas Y la actriz también No recuerdo el nombre ahora Pero viene destacándose muchísimo Esta muchacha Y con este papel Ha dado un paso muy grande Correcto ¿En qué salas está esta película? Esta está también En varias salas comerciales Y en la Cinemateca Muy bien ¿Sí? Perfecto Y después tenemos Unas curiosidades De las que no tengo Imágenes de apoyo Que son dos festivales Que de alguna manera Se superponen Y se cruzan Tanto en la Cinemateca Como en la ciudad Al menos en La Paz Que son El Festival Radical Que daba inicio El viernes anterior Con el estreno De otra película nacional El disco de Piedra De Geraldino Abando Pero bueno Ahora continúa todavía Este viernes Con varias películas Viernes y sábado Está Gambote 50 kilos Y el cine ha muerto Y el sábado Hay otras películas Como Rostros Y Memoria de un olvido Esto es en la Cinemateca Y también Comienza Este fin de semana Otro festival Más confuso Que ya desde su nombre Nos resulta Nos causa zozobra El festival Cultura Caótica Que varias veces He tratado De tener información De que me expliquen De que va Donde y como Y hasta ahora No puedo No recibo señales ¿Dónde es esto? ¿Avisan dónde es? ¿O es parte del caos? Creo No sé ¿No avisan dónde es? Mira, es que el problema Es que es en varios lugares Y no sé Es caótico Sí, es caótico Hay algo en la Cinemateca Creo que hay algo En el 6 de agosto Y algo en otros lugares Un poco más Independientes Pero No tengo los detalles Si no con gusto Los habría dado Y también Esta noche Hoy a las 7 de la tarde Con entrada libre En la Cinemateca Hay una muestra De animadores Bolivianos De cortometrajes De animación Que se van a presentar Allí A las 7 de la noche En la Cinemateca Correcto Me has hecho un recuerdo Tengo una invitación Que me han hecho De la Cinemateca De unas fotos Que tiene que ver Con el tema De la alimentación Las abejas ¿No te suena? No ¿No te suena? No, no he sido invitado No te suena Tengo la información Me mandaron la información La voy a rastrear ahora Y en el segmento Donde estemos Hablando de cultura Con Diane La vamos a La vamos a presentar En ese momento Pero es también En la Cinemateca Por eso me vino Claro Debe ser En la galería De la Cinemateca Me imagino Son fotos Claro Porque tiene su espacio De acuerdo Ahí al fondo Una pequeña galería Donde esto Queda durante Bueno El tiempo que dispongan De acuerdo Me imagino que es eso Bien Aquí lo tengo Mira Fíjate Es Aquí lo tengo Mira Hasta incluso Me han mandado Red Polinizar Comunidades Agroturísticas Están presentando Esto es Imágenes Viajeras Así es como se llama Ahí lo tenemos Mira Que bueno Imágenes Viajeras Ahorita les voy a pasar Un video Nos han pasado Un video muy bonito Imágenes Viajeras Que son fotografías Que tienen que ver Con viajes agroturísticos Gente que se dedica a esto 8, 9 y 10 De 10 a 22 Decía En la Cinemateca Si Y tienes una serie De actividades Hoy a las 18.30 La inauguración Propiamente Mañana a las 7 Reconocimiento A agroturistas Destacados Y entidades Así es Y el sábado Creo que a las 4 de la tarde Correcto Bueno Yo me engancho Con la Cinemateca Aquí por Un poco Por estar a tono contigo Que tienes siempre Una agenda generosa Se suspende la mejor Película del mundo Hasta 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 la vuelta de Diego Si Hasta el próximo año Hemos tenido una última función Muy linda Muy concurrida Que eran los Transformers Los Transformers Si Una legión de fanáticos Muy interesante Trajeron unos muñecos Algunos de este porte Buenísimos la verdad Una belleza Yo desconocía Esa cultura Esa tribu urbana Y la verdad Esa cosa Mira Bueno Diego Feliz vacación Que te voy a decir La pases muy bien Feliz navidad Feliz año nuevo Todo lo mejor Prosperidad Justicia social Alegría Y baile Que no es poco Dale Buena vacación Y te estamos esperando Todo lo mejor Gracias Un gustazo Diego Gulco Nuestro capo De todos los jueves Que se va a tomar Una pequeña Y merecida Por supuesto Vacación Y prontito Estará de vuelta acá Para contarnos Novedades Del séptimo arte Que se va a tomar